Más de 5.000 personas llegaron hasta la avenida Santiago Bueras y sus alrededores para disfrutar de una nueva versión del tradicional carnaval aniversario, donde la comunidad, en representación de las candidatas a reina, instituciones públicas y privadas, dieron a conocer su trabajo a través de carros alegóricos y murgas. Los asistentes, quienes aguantaron estoicamente los 3 grados de temperatura con una sensación térmica de menos 2 grados, pudieron disfrutar de 13 batucadas con sus respectivos carros alegóricos. José Cuyul fue una de las autoridades que dijo presente en la actividad y en la ocasión destacó la participación ciudadana. Mira, sumamente contento, porque creo que el público no ha respondido, a pesar del tema climático, esperar que esto sea todo un evento familiar, que venga mucha gente a participar. Ya estamos entrando en tierra derecha de lo que va a ser toda la culminación de todas nuestras actividades, lo cierto de este y el otro fin de semana, así que la invitación simplemente a nuestra comunidad natalina a disfrutar estos 108 años, a compartir todas las actividades que nos queda pendiente, así que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto, como municipalidad, no es cierto, todos estos eventos, así que a disfrutar estos 108 años. En esa misma línea, la gobernadora de Última Esperanza, Ana Mayor Gabá Monde, agradeció la labor de los funcionarios municipales, ya que gracias a ellos, la comunidad pudo disfrutar del evento sin mayores sobresaltos. Feliz de estar acompañando un año más desde la gobernación provincial, un gran saludo a la comunidad, felicitaciones al municipio, a los funcionarios municipales también, que muy aperrados año a año organizan esta actividad y también a toda la comunidad que, a pesar del frío y a pesar de todo, seguimos mostrando que es el espíritu magallánico y que seguimos celebrando los 108 años de Natales, con este hermoso carnaval el día de hoy. El espectáculo organizado por la ilustre Municipalidad de Natales, con motivo de la celebración del aniversario número 108, se llevó a cabo gracias a una donación realizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Chile Celebra, que tiene como objetivo acercar la cultura a los chilenos a través de diversos panoramas.